Les presenta ya las estampas de Gavino Buenos días Gavino ¿Qué me dice Calete? ¿Cómo vas con eso marito? ¿Vas a pescarlo? Voy a ver si tiro un anzuelazo ahí a la presa, a ver si cojo algo Hace rato que no como yo peño Bueno, trata de no demorarte que ya la casilla de Gavino voy a pescar y ya lo están despechando ¿Ah, van a despechar eso esta tarde? Sí, voy a ir por pescado, hay que apurarse que el equipo de frío está roto Y si se le va la congelación se puede echar a perder Eso es lo que les gusta a los casilleros de ahí, vender el pollo bien congelado Para meterte dos o tres onzas de hielo Eso si no voy a congelar, asegúrate tú con las caloras estas, si no se congela se puede echar a perder Oye, no, no chicos, yo voy ahora a pescar allá porque yo primero como yo tilapia de ahí de la presa Que si espero por el pescado ese, bueno, eso no es pescado tampoco Eso es pollo, ven acá, ¿cuándo piensan ustedes dar pescado de verdad ahí? Oye, el pescado está muy malo de coger Esa cooperativa pesquera que hay ahí en la costa, eso más nunca ha podido entregar pescado El pescado está muy malo, la luna, la marea, la alta, la baja, yo no sé cómo es la cosa Pero lo único que no hay peje, no hay peje Y por qué ustedes no compran un poco de pescado allá afuera De sardina, bacalao, allá por Portugal En Chile, donde quiera les venden pescado Por qué tienen nada más que esperar a cogerlos aquí en las orillas de Cuba Oye, eso es carísimo, eso es carísimo Y esto es divisa y la divisa tenemos que cogerla para reparar hospitales Y material de estudio para las escuelas En acá, ¿por qué no dejan a los pescadores particulares que pesquen y le vendan al pueblo directamente? ¿Para qué tienen ustedes que meterse por el medio con la cooperativa esa Que el poco pescado que cogen nada más que para turismo? Bueno, que pesquen y que lo entreguen a la cooperativa El asunto es que la gente quiere ir con tarraia, con botes, con barcos, hasta con pistolas Y todo eso es ilegal, tú sabes que eso está regulado Es a pescar, tienen que cogerme 15 libras nada más de pescado 15 libritas nada más Y lo que hay son 4 o 5 pescadores Como si a 15 libras no van a poder vender a nadie Ni regalarle a la suegra, ni a los vecinos, ni a nadie Eso es lo que estamos buscando Que la gente vaya a pescar para resolver un problema No pasa el negocio Por eso es que se ha acabado el peje en las presas y en todos lados Porque a la gente le caen y le caen Y desde que están los olevines así, se lo quieren comer Ustedes con meter las clarias esas aquí acabaron con todo Porque aquí antes estaba la tilapia, estaba la trucha Había de todo Y ahora para coger un peje de eso da trabajo Con los inventos que ustedes tienen aquí para meterle a la gente Esa claria ha resuelto tremendo problema Igual que la tente en su momento nos ayudó bastante Pero ya, hasta eso se ha acabado No, menos mal que se acabó la tente apestosa esa Porque hay mucha mortadella de esas que tuvimos que comer aquí Cuando el periodo especial Menos mal que ya todo eso se acabó Ahora la están haciendo de claria Qué clase de manera de engañar a la gente Bueno, si tú vas para ir para la presa con la varita Está bien que vaya Pero si me ves a alguien pescando esta raya Me das un timbrazo para enseguida aparecer No, yo no voy a andar en esa denuncia, en esa chibatería Yo lo que sí te digo una cosa Ojalá cogiera yo una trucha de 25 libras A ver si yo no la iba a cargar Aunque me me quieran una multa muchachos Oye, si coges una trucha de 25 libras La picas a la mitad y llevas la mitad para el cuartel Aquí no hay cinco minutos aquí Llevas para comer otra Para comérsela a ustedes ahí sin pescada Mira, el que quiera comer pescado Que se moje la cintura chico 15 libras más no me puedes coger Y mire con vara Si ves una atarrada la descomiso el momento Está bien, sigan Cógelas a ustedes si quieren ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!